Ahorita, por la cuestión de COVID y que, bueno, ha sido una situación muy complicada, muy difícil, que ha acarreado muchas muertes, se ha como reavivado esta otra parte de la orfandad. La orfandad había estado, pues, yo creo que de 100 casos nos llegaba uno de orfandad y ahorita ya son, pues, de 10 a 15 casos que llegan con esta situación, que niños que se quedaron solitos porque sus papás fallecieron a causa del COVID. Algunos se han quedado sin la presencia de uno, ya sea del papá o de la mamá, pero surge la siguiente situación, si se queda papá o mamá solos, tienen la necesidad de trabajar para poder mantener a la familia y muchas veces no tienen la oportunidad de que un familiar, un hermano, una tía, alguien cercano, les dé la mano para cuidar a sus hijos y entonces corren el riesgo de quedar solitos y por eso recurren hacia nosotros para que les demos el resguardo en nuestra casa. Ahorita tenemos una población de casi 60 niños. El niño más pequeño tiene 4 años y el más grande tiene 15 años. La población está, pues, entre estas edades. No, 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 ISA.